Bienvenidos a una nueva clase de aceites y ácidos grasos comestibles. Básicamente la diferencia es que los aceites se nos van a encontrar o se van a presentar a temperatura ambiente en formato líquido y lo que es las grasas, sebo o mantecas sería formato sólido a temperatura ambiente. Pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal. Lógicamente las grasas van a estar más asociadas al reino animal, los aceites más al reino vegetal. Pero es una de las diferencias que vamos a ir tocando un poquito y las particularidades que vamos a ir tocando en esta clase. Entonces bueno, por ir iniciando un poquito, aceites y ácidos grasos realmente están compuestos por triglicéridos, por cadenas de triglicéridos y los podríamos dividir un poquito entre saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Ya estuvimos viendo las particularidades de estos tipos de grasas en lo que es la clase de grasas. Si no os acordáis de cuál, revisad las clases anteriores del curso. Y un poco podríamos clasificarlo entre lo que es las grasas naturales y las grasas artificiales. Ya sabéis, ponemos un poquito diapositivas para que las tengáis bien por escrito. Dentro de lo que es las grasas naturales, diferenciamos lo que ya os he comentado, vegetales o animales. Vegetales tendríamos que pueden ser de frutos como aceituna o colza, que contienen elevadas proporciones de ácidos grasos monoinsaturados, tipo ácido oleico, semillas de girasol, soja o trigo, que son más ricos en ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 6, y mantecas vegetales, que puede ser de coco, cacao, palma, palmiste, que son más saturadas que las de origen animal. Y aunque no contienen colesterol, incrementan enormemente las tasas de colesterol en sangre. Dentro de lo que es animales, pues tendríamos terrestres, como tipo mantequilla, manteca de cerdo o el sebo de vaca, que son bastante saturadas, y los marinos, que serían más tirando a poliinsaturados, como el omega 3. Que el omega 3, digamos que se podrían diferenciar los tipos EPA y DHA. Son dos tipos de omega 3. Dentro de lo que es las artificiales o industriales, tendríamos las transformadas, que básicamente la materia prima es de origen animal, pero se hidrogenan, como por ejemplo en el caso de las margarinas, y esto es nefasto. Esto es lo que hablábamos de las grasas trans, que el trans viene de transformadas. Hablando mal y pronto, le falta una molécula para ser plástico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y luego están las grasas sintéticas, que directamente no se considera de uso alimenticio. Entrando ya dentro a lo que es el tema de valor nutritivo, hay que tener en cuenta que, lógicamente, los aceites y las grasas, básicamente van a ser grasa. Entonces, entre un 95 y un 98% van a estar compuestos por triglicéridos. Que puede ser, o sea, el triglicérido no deja de ser una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. El resto de componentes van a ser ácidos grasos libres, vitaminas, colesterol, etc. Lógicamente, la grasa, ya lo hemos visto en clases anteriores, nos va a aportar 9 kilocalorías el gramo, y son el vehículo de las vitaminas liposolubles. Por eso, los aceites y las grasas, pues, se van a presentar como ricas en vitamina A, vitamina D, incluso, pues, la vitamina K, la vitamina E, que también, esto es importante, que cuando se hace algún refinado de aceite o de grasa, se va a perder mucha cantidad de estas vitaminas. Al igual que en el cocinado, a la hora de freír, todo esto, pues, lógicamente, va a deteriorar bastante la calidad nutricional del alimento. Ahora, un poco lo que vamos a hacer es el tocar un poquito por encima algunos de estos tipos de aceites y de grasas, tanto a nivel, por ejemplo, de aceite de oliva, los que vienen de semillas, y ya a nivel animal. Entonces, lógicamente, el aceite de oliva, preferiblemente, ya sabéis, virgen extra, a primera presión en frío, pero el aceite de oliva es el más utilizado, sobre todo, pues, a nivel de la región de España, aunque, pues, se está extendiendo mucho a nivel general por todo el mundo. Dentro de lo que es la clasificación, pues, tendríamos lo que es el aceite de oliva virgen, que es el denominado zumo de aceituna, que es exclusivamente por procesos mecánicos. El aceite puro, o aceite de oliva, que es una mezcla entre el virgen y un aceite más refinado. Luego tendríamos el aceite refinado de oliva, que se obtiene de procedimientos químicos, y el contenido en vitaminas es muchísimo menor que el de virgen. Y tendríamos el aceite de lujo de oliva, que es el hoyejo de la aceituna, que se somete a altas temperaturas y procedimientos químicos para aprovechar, pues, lo máximo que queda del aceite. Y, en este caso, pues, se necesita, para poder consumirse, mezclarlo con aceite de oliva virgen, porque, si no, no hay quien se lo tome. Entonces, la acidez del aceite va a indicar la proporción de ácidos grasos libres que contiene, y no tiene nada que ver con la calidad. De efectos prácticos, afecta a la intensidad del sabor, o sea, cuanto mayor acidez, más intensidad, y la predisposición de enranciamiento. Es decir, cuanto mayor es la acidez, más fácil es que se enrancie. Partiendo ya lo que es la composición química del aceite de oliva, pues, lógicamente, la fracción saponificable es de alto contenido en ácidos grasos. Eso, obviamente, dentro de lo que es la composición química del aceite, pues, lógicamente, es muy, muy alto en ácidos grasos. El más abundante va a ser el ácido oleico, que es un monoinsaturado. Aunque también tiene algún ácido graso poliinsaturado, la mayor proporción van a ser de los monoinsaturados. La otra parte que no es grasa, que se ronda más o menos entre un 1 y un 1,5%, pues, nos vamos a encontrar con terpenos, que son betacarotenos, entonces sería la provitamina A. Tendría clorofilas, que, de hecho, son las responsables del color, y también un poco la acción antioxidante de ese aceite. Va a tener tocoferoles, que sería la vitamina E. También esteroles, que ayuda a que no absorbamos lo que es el colesterol presente en la dieta. Y también va a tener compuestos fenólicos y volátiles, que siguen siendo, pues, antioxidantes, responsables un poco del tema de aroma, olor, sabor, de lo que es el aceite. Y estas últimas, en el momento del refinado, se va... Sí, se desaparecen. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Para lo que es aceites de semillas, tanto cacahuete, girasol, algodón, maíz, etc., en España, lógicamente, nos encontramos como más importante el del girasol. Pero, pues, obviamente también lino, etc. Y estos tienden a ser ya más ricos en ácidos grasos poliinsaturados, que influyen por tener propiedades hipocolesteromiantes. Y digamos que es un poquito la diferencia entre el aceite de oliva. Y dentro de lo que es mantecas, que serían vegetales, lo que hemos estado hablando, son grasas vegetales, que son sólidas a temperatura ambiente. Y, pues, aquí tenemos lo que es la manteca de coco, que se puede tanto extraer de la manteca como del aceite de coco. Tendríamos la manteca de palma, que directamente sale de la pulpa del fruto de la palmera. La manteca de palmiste, que se puede, pues, obtener a partir de las semillas del fruto de la palmera. O la manteca de cacao, que se obtiene de la pasta de cacao o de la presión del cacao descascarillado. Por terminar, pues, dentro de lo que es las grasas animales, la mantequilla se produce a partir de grasa de la leche y tiene un alto porcentaje de grasas saturadas. Los aceites de pescado, por su parte, son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados. La manteca de cerdo, que es la grasa de depósito del cerdo, tiene gran contenido de ácido oleico y de ahí, pues, que se enrancia con bastante facilidad, a pesar de ser una grasa saturada. El sebo alimenticio, que el más común es el de buey, pues, es más saturado, tiene más grasa saturada que la manteca de cerdo y se utiliza a nivel de pastelería. Y, lógicamente, hay que tener en cuenta que los aceites líquidos son más insaturados que las grasas, que es lo que os comentaba al principio del vídeo. Y hay que tener en cuenta que los aceites líquidos son más ricos en ácidos grasos insaturados que las grasas, pero las moléculas son más inestables. Entonces, de ahí que se tengan mayor facilidad de enranciarse que las grasas. Esto un poco para que veamos lo que es el grupo de alimentos de grasas y de aceites. Y, bueno, ya sabéis que la semana que viene nos vemos con otro grupo. Gracias. Gracias.